Nadie me va a quitar de la cabeza que este año repetimos los 10 mil millones de dólares, un aplauso para la agricultura peruana, a pesar de toda la porquería que tenemos a nivel político, todos los problemas en el mundo, las guerras terribles, las crisis climáticas, el agro peruano siempre, siempre sale adelante. Y ahora que estamos 4 de diciembre y falta tan poco para terminar el año, teniendo la información hasta el día primero, o sea, el viernes pasado, ya nadie me saca de la cabeza que no vamos a caer en exportaciones agrícolas. Y repito, felicitaciones, felicitaciones, no hay la crisis catastrófica que dicen muchos.